¡Hola chicos! ¿Cómo están? Primero que nada, una disculpa por mi cabello, pero es que ustedes ya saben, es medio tarde y... A todo el mundo le pasa, no tenemos el mejor día de cabello, así que bueno, también ignoren un poco lo que está en mi brazo. Hace rato grabé un video, así que bueno, pues este video va a ser sobre mi wishlist, o sea, productos que tengo como en la mira y que quiero comprar. Ya se acerca mi cumpleaños, ya es en agosto, o sea, digo, todavía falta, pero también quise empezar a hacer como un poco como mi lista de cumple para ver qué me puedo comprar de cumpleaños, o sea, como autorregalarme, y no sé, es básicamente maquillaje que tengo como en la mira, que me gustaría comprarlo, entonces me gusta ir haciendo como una lista de como mis próximas compras. A lo mejor no todo lo termino comprando porque como que digo, no, siempre no lo quiero comprar a la mera hora o algo así, pero sí es maquillaje que dentro de todo el que hay o dentro de todos los lanzamientos como que sí es lo que me llama la atención, entonces voy a estarles compartiendo qué cosas me gustaría comprarme para que ustedes me comenten si ya han probado alguna de estas cosas y si les ha funcionado, si les gusta, si no, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para que vayamos al video, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, estoy como soy Karen Goop, y por favor no se olviden de suscribirse aquí abajito, aquí, aquí, a mi canal de YouTube. Saben que estoy subiendo martes y jueves y los domingos son domingos de misterio, cuento así como historias súper misteriosas, aliens, viajeros en el tiempo, leyendas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos de todo, tenemos de todo en el canal. Así que, bueno, ahora sí vamos al video. Hice un poco como hacia acá, déjenme hago más, aquí, para poder poner aquí en esta parte el producto, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, aquí tengo la lista en mi celular y les voy a ir diciendo. La primera cosa que me gustaría comprar es The Ordinary y es el Caffeine Solution 100%. Es como un frasquito y lo que te dice que te va a ayudar este frasquito, digamos, como este tratamiento para el cuidado de la piel, es para las bolsas y las ojeras. He escuchado muy buenos comentarios de que como tiene cafeína, como que le da como ese punch, como que a esta parte de los ojos, como que hace que te despierte, como que te levanta. Entonces, me llama muchísimo la atención, además de que la marca The Ordinary no es nada costosa, pues. O sea, sí es considerada como precios bastante bajos. Entonces, definitivamente me gustaría mucho, mucho comprarlo. Siento que esta solución me podría ayudar mucho a esta cosa. Otra cosa que me gustaría comprar es la base de maquillaje de Fenty Beauty, la Pro Filter Soft Matte. He escuchado muchos buenos comentarios sobre esta base de maquillaje, porque además de tener una cobertura súper, súper linda, como súper así, que te deja la piel como hermosa. He escuchado que es muy buena para piel grasa. Ustedes saben que mi piel es combo, o sea, que es normal a grasa. Entonces, siento que me ayudaría muchísimo a la parte de cuando en mi piel ya se empiezan a ver como mis aceites. Entonces, me gustaría mucho probarla. Esta base la venden en Cephora. Y, bueno, pues me gustaría probarla. Yo sé que es algo, es un poco costosa. O sea, para hacer una base de maquillaje, si es, como es de alta gama, pues sí es algo costosa. Entonces, por eso no la he comprado. Pero espero estarla pudiendo comprar pronto. Ya saben, como que este producto es como uno de los que, como que sí quiero comprarlo, pero como que no. O sea, como que estoy dudando un poco, pero lo tengo en la lista. Entonces, bueno, esa es la base de Fenty. Otra cosa que me gustaría comprar serían las sombras líquidas de Stila. Ustedes saben que hay unas que se llaman Magnificent Metals Glitter and Glow. Que son como unos tubitos, como si fueran lipsticks, pero son como glitter. Pero es como líquido. Entonces, he escuchado muy buenos comentarios sobre ellos porque es súper fácil. Ustedes saben que el glitter se tiene que poner pegamento y luego agarran y se ponen el glitter y se lo pegan y esperan a que no se caiga. Bueno, estas son como una sombra líquida. Entonces, literal, nada más se lo ponen así con el aplicador y nada más como que se lo esparcen bien y listo. Y he escuchado que tiene una muy buena duración, que se queda ahí todo el día, toda la noche. Entonces, me da muchas ganas de probarlas. No hay tantos, tantos tonos aquí en México. En Estados Unidos hay más. Pero definitivamente sí es algo que me gustaría probar. Venden como un kit que trae como tres chiquitos. Entonces, yo creo que ese me gustaría mucho comprarlo porque ese te da como oportunidad de probarlos sin gastar como solo en uno y tienes tres colores. Entonces, te da como un poquito de más variedad como para empezar a probar el producto y así. Siento que está súper, súper bien. Otro producto que me gustaría mucho probar es la paleta de contour de Kat Von D. Ustedes saben que este es un clásico, clásico, clásico. Todo YouTube lo tiene. Es como esos productos que es muy probable que cualquier persona tenga. Quiero la versión que es en polvo porque hay otra versión de la paleta que es como en crema. Y no, me gustaría mucho en polvo. Lo que me gusta de esta paleta es que, además de que he escuchado que los polvos son de muy buena calidad y ya le he tocado, son como muy finitos. Está padre porque trae como tres tonos de contour y tres tonos como para iluminar como esta parte o bueno, como las partes como altas del rostro. Entonces, está cool porque no es como que estás comprando solo un color para hacer el contour y si no te queda, pues ya valiste y lo tienes que devolver o algo así. Sino como que tienes variedad, puedes mezclar colores. O sea, siento que puede ser como muy usable y puede ser una muy buena inversión, sobre todo por la calidad y porque puedes tener como varios colores. O sea, no te puedes equivocar con esta paleta. Otra cosa que me gustaría probar sería la base de maquillaje de Too Faced, la que salió en la colección de Durazno, la Peach Matte. Esta también he escuchado muy buenos comentarios. O sea, de hecho, tengo un poco más de ganas de probar esta base que la de Fenty porque la de Fenty he escuchado que luego se siente como un poco pesada o que como que se oxida un poco o algo así. Pero esta de Too Faced he escuchado muy, muy, muy buenos comentarios. O sea, creo que de todos los videos que he visto es la de la base entre esta y la Fenty que más ha tenido como buenos comentarios. Que es súper, súper buena también para piel grasa, que te dura bastante bien, que se ve mate, pero no como mate acartonado, sino como mate con un poquito como de glow, algo así. Entonces, siento que también estaría como padre probarla. O sea, siento que me ayudaría mucho en el rostro. Digo, yo no tengo nada en contra de mis vasos de maquillaje de supermercado. Son bastante, bastante buenas. Sin embargo, creo que sí me gustaría probar alguna de esas dos. Siento que podría verse linda en mi rostro. Entonces, bueno. Otra cosa que me gustaría comprar es de Becca y es un polvo que se llama Hydra Mist Setting Powder. Este polvo lo que tiene como de novedad es que es... Tiene como un alto porcentaje de agua. No me acuerdo cuánto es el porcentaje de agua, pero si ustedes ven los videos, dicen que al momento de que te lo pones aquí, porque es para sellar el corrector, al momento de que te lo pones, como que se siente como si te hubieras poniendo agua. Entonces, yo creo que eso me serviría muchísimo porque esta parte a veces se me seca con algunos correctores y si me pongo mucho polvo como para sellarlo, como que se me seca o se ve como seco raro. Entonces, lo que hace ese polvo es que como que te hidrata un poco, además de que sella bastante bien el maquillaje. Entonces, me gustaría probar, uno, por la sensación y dos, porque he escuchado que es bueno, o sea, que sí te ayuda como a fijar y que te deja como esa sensación como de que hidratación y no se ve seco. Me gustaría muchísimo probarlo. Todavía no llega a México, entonces yo creo que voy a ver la oportunidad de ver si lo compro en Estados Unidos. Entonces, bueno, es ese. Otra cosa, ustedes saben que soy súper fanática, súper amante de los iluminadores y nunca voy a tener suficiente. Muero, 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 muero mal por el iluminador de Anastasia Beverly Hills con Amresi. Ese iluminador lo encontré en una página web. Ya no lo venden en Estados Unidos. Estoy en shock. Y en Sephora, México, se agotó. Y ya saben que dice el regresaré pronto, pero ese regresaré pronto tarda de que la vida, de que dos años. Entonces, yo creo que esa va a ser mi próxima compra como más cercana, pues. O sea, es como la que más probablemente compre próximamente. ¿Por qué? Porque he escuchado que es de esos iluminadores que no tienen glitter, o sea, que son como que le da esa sensación como de que se ve tu piel como mojada, como húmeda, que se ve como ese glow como súper lindo, pero que no tiene glitter. O sea, como... O sea, es como ese iluminador que no tiene glitter, que no parece que tienes diamantina en la cara y que se ve como la piel muy sana, como hidratada. Entonces, siento que me gustaría mucho probarlo. Además de que es edición limitada, por eso ya no lo venden en Estados Unidos, porque solamente salió como por una temporada. Entonces, bueno, voy a ver si puedo ya probar, comprar próximamente ese iluminador, porque muero, 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 muero. También me gustaría comprar el Mimi de Becca, de el iluminador Champagne Pop. Ese, como que siempre he tenido curiosidad por probar como el color, o sea, cómo se ve en mi piel, porque no me gustan luego los iluminadores que son como dorados, pero como muy hacia el amarillo. O sea, como que los iluminadores muy hacia el amarillo me hacen ver como muy morena, no sé, rara. Y me gustan mucho como los iluminadores, pero que se ven como un poquito más hacia como el color Champagne, pero como clarito, como un dorado muy clarito. Me gusta porque siento que le da como luz a mi rostro, en lugar de hacerlo como más moreno, raro, no sé. Entonces, me gustaría el pequeño, porque justamente no conozco bien el tono y no me gustaría comprar uno grande, porque tengo varios iluminadores ya. Este no es como tal un producto de maquillaje, pero sin embargo me gustaría mucho comprarlo y este es una Poxy Charm. Ustedes saben que es una cajita de suscripción de maquillaje que se pide en Estados Unidos. Custa 21 dólares, es negra y trae como varios productos. Por lo general, los productos que trae suman más de 100 dólares. Entonces, tú estás pagando por una caja de 20 dólares y las cosas que trae son más de 20, digo, son más de 100 dólares. Tiene marcas súper premium, o sea, tiene Cover FX, tiene Tarte, no sé. Tiene muchísimas, muchísimas marcas. Entonces, estoy viendo si próximamente compro una. Entonces, bueno, también me gustaría comprar una Poxy Charm. Otra cosa que me gustaría mucho es el cooling stick de panda de Tony Moly. No sé si lo han visto, pero es como un... Es el lapicito que tiene como un pandita y se supone que la fórmula tiene como el oe vera para que te lo apliques como en esta parte y te disminuya las bolsas, como que te las desinflame, por así decirlo. Y más si metes como al refrigerador esa cosita. Entonces, me da muchas ganas de probarlo. Ese lo venden ya en Sephora y lo venden también en las tiendas de Tony Moly. Ahorita es donde estoy trabajando, como dos calles atrás hay una tienda de Tony Moly. Ahí lo vi también. Y me dan ganas de probarlo porque siento también que ayudaría mucho como en la parte de mis ojeras. Estaba utilizando uno de Yves Rocher, pero como que últimamente cuando lo uso y luego me maquillo, como que siento que se me seca un poco como esta parte. No sé si tengo que esperar a que se absorba mucho o algo así. Digo, no me lo pongo luego, si dejo que se... O sea, que se meta pues a la piel. Pero no sé si tengo que esperar mucho más tiempo. Entonces, como que no me gusta la sensación de que me la deja como un poquito sequita por lo mismo que les decía, que tengo como esta parte medio seca. Entonces, bueno. Otra cosa de la que tengo muchísimas, muchísimas ganas de probar y yo creo que esta es como también de los top en la lista, es el Invisimate Blotting Powder de Fenty Beauty. Y este es un polvo así súper chiquito, blanquito, que sirve para hacer mate tu rostro cuando a lo largo del día como que ya se asomaron tus aceites de piel grasa y te ves como toda brillosa y dices, oh, diablos, tengo ahorita una cena y pues no me puedo maquillar otra vez, pues. Entonces, te pones ese polvo y te hace como mate otra vez el rostro. O sea, como si de verdad te acabaras de poner la base de maquillaje. Esa, o sea, siento que está muy cool y que me ayudaría mucho porque eso me sucede. En la tarde ya tengo como los aceititos y así y siento que si me lo pusiera ya se vería otra vez como si me acabara de poner la base de maquillaje. Ese lo venden en Sephora. Entonces, bueno, eso también me da muchísimas ganas de probarlo. Me gustaría probar también la nueva base de maquillaje de Covergirl, la True Matte, que últimamente ha estado en todo YouTube. Ya saben que les llegó como la cajota a las youtubers. Me gustaría muchísimo probarla. Obviamente no está aquí en México aún, pero he escuchado que aparte de que es como súper mate y que te dura bastante, bastante bien, no la tienes que fijar con polvo. O sea, dicen que si te la pones y luego te pones como que, o sea, si te pegas como a una playera blanca, no se va a transferir la base. Eso está increíble. Entonces, me da muchas ganas de probarla. Esta solamente se puede conseguir ahorita en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya veré si espero un año a que llegue a México o veo que. Y por último, me gustaría muchísimo probar el iluminador de Hourglass, el Ambient Strobe Lighting, que son como esos cuadritos. Son de alta gama. Estos sí son como más costosos todavía. Los venden, me parece que en Sephora. Y he escuchado que son como los iluminadores que les digo que son como natural sheen, que se ven súper bonitos, como súper delicados, que le dan como un brillo excepcional al rostro, como muy, muy, muy lindo. No como sudor, sino como lindo. Entonces, me darían muchas ganas de probarlo. Hay veces que venden como paletas, como de tres o cuatro, y te ahorras un poco de dinero. Creo que a mí solo me gustaría un individual. Creo que venden pequeños. Entonces, yo creo que pequeño podría ser la opción. Los venden en Ulta. Entonces, yo creo que podría ser buena opción para probarlo y ya no gastas como todo el dinero en uno entero, que al final del camino los mini también te duran muchísimo porque... O sea, la realidad es que si solo usas uno te dura la vida y en cambio si... O sea, yo uso uno diferente diario, casi casi, entonces, pues te dura todavía más. Entonces, yo creo que sería la opción. Bueno, chicas, después de haberlas aburrido conmigo, estas fueron todas las cositas que me gustaría comprar en el futuro cercano. Coméntenme si ustedes también piensan en comprar alguna de las cosas que les comenté o si ya tienen algunas o si ya las han probado, coméntenme qué tal, si les gusta, si no, si lo recomiendan, etcétera, etcétera. Si les gustó mi video, por favor denle like y coméntenme también si les gustaría seguir viendo como más de estos videos y también si les gustaría ver un antijol, o sea, de cosas que no pienso comprar y cuánto me ahorro o cuánto me ahorré de dinero al no comprarlo. Así que, bueno, chicas, les mando un besote enorme y nos vemos en el siguiente video.